Directo a las arterias. De una vez. Monterrey, Nuevo León, es la ciudad industrial del norte de México donde, entre otras cosas, se come buena carne de res y cabrito asado. Nosotros decidimos probar su gastronomía y comenzamos en Botanero Moritas, una cantina-restaurante con varias sucursales en la ciudad. En este caso, visitamos la sucursal de Garza Asada, la que está más cerca del TEC. Tiene un ambiente y decoración bastante pintorescos, como una cantina tal cual. De hecho, el lugar original data de 1939, cuando era conocido como Bar Las Moritas. En 2015, ya con ese legado histórico a sus espaldas, se crea en la ciudad de San Pedro Garza García, Botanero Moritas. Su nombre proviene de un árbol de moras que se encontraba en lo que hoy es la terraza del primer establecimiento, ubicado en la cabeza del municipio de San Pedro. Las instalaciones de Botanero Moritas fueron, entre otras cosas, sede del Club de Box de San Pedro, donde además había villares y pelea de gallos. Nuestro plan era botanear temprano para agarrar energías para el paseo de todo el día que teníamos programado. Elegimos la terraza, bien iluminada y fresca, donde se puede disfrutar de una buena plática y apreciar en todo su esplendor el aspecto de la comida. Pedimos una cerveza local norteña, una lager bastante neutral y agradable. Y luego llegaron las botanas. Te las sirven en unas cazuelitas de metal en porciones como para dos personas. El pulpo asado fue para mí una de las mejores opciones. También probamos champiñones al ajillo y pasta, como en tacos, que para mí fue una novedad. En Monterrey se come bien y Botanero Moritas es una buena opción para pasar una tarde agradable, acompañado de amigos, disfrutando de una buena plática. En próximas sesiones ramónicas les iremos platicando de otros lugares buenos para conocer en la Sultana del Norte.